Está en línea el presidente del Instituto de Investigación de Obras Sociales de OSDEPIN, es Franco Caviglia. Vamos a hablar con él, primero le voy a saludar y después le voy a preguntar acerca de unas jornadas que se realizó. Franco, ¿cómo te va? Soy Macu Mazuka, buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, bueno. A ver, las obras sociales a partir de la pandemia han tenido grandes desafíos, ¿no? ¿Cómo ubicarnos en ese mundo? Explícanos un poco, Franco. Bueno, nosotros cuando tomamos OSDEPIN vimos que faltaba mucho trabajo de fondo sobre cuestiones, algunas modificaciones estructurales porque veíamos que había un problema de desfinanciamiento de las obras sociales. se hizo un trabajo en ese sentido referente a lo que se denomina gasto catastrófico, es decir, el gasto de alto costo, es decir, de baja incidencia, donde vimos que el 1% de la población, el 1% de los afiliados, representaba el 52% de los recursos de la obra social. ¿Hablas únicamente de los de Pino o hablas en general? En general está en un promedio de un 47%, es decir, no estamos muy lejos, estamos un poquito desfasados del promedio, pero el promedio es aproximadamente el 1%. Eso me llevó a mí a pensar en la necesidad de crear un fondo nacional para estas enfermedades, es decir, yo lo llamo enfermedades catastróficas, pueden llamarse enfermedades de muy alto precio, enfermedades de alto costo, es decir, pongámosle el nombre que quiera, que son unas 12 enfermedades que realmente generan un costo exorbitante, por ejemplo, de Zongesma, es un medicamento que hoy está por encima de los 2 millones de dólares, que a veces... ¿2 millones de dólares? ¿Y cuántas personas están en la necesidad de ese...? ¿Y para qué sirve? O sea, explícanos eso. La atrofia muscular espinal, es la enfermedad de la atrofia muscular espinal, no se tiene, el problema en este punto es el siguiente, que no se tiene una verdadera evidencia científica de que esto realmente genere una mejora de importancia o relevancia. Por eso nosotros creemos que en la Argentina, y acá viene a la pregunta, o sea, hace a la pregunta inicial que me habías hecho, creo que en la Argentina se hace absolutamente necesario crear una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Bueno, justamente que fue la jornada, ¿no? Ese fue el título de la jornada, digo. Fue el título de la jornada, claro. En Europa este tema ya no se discute, es decir, es un tema que se resolvió hace 30 años aproximadamente. Y también, digamos, en otros países, tomemos América Latina. En América Latina, por ejemplo, está en Brasil, está en Colombia y en México. Está menos desarrollado, pero se está empezando bien. Acá en Argentina no hay evaluación de tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier medicamento, aún en estado experimental, que ni siquiera lo ha aprobado la FDA en Estados Unidos, si por recurso de amparo algún afiliado de alguna obra social o alguna prepaga, o incluso algún paciente del servicio, del sistema público de salud lo pide, hoy, al no tener los jueces un, por ejemplo, un organismo como el INCUCAI, donde hay un trasplante, ahí tienen claro, digamos, cuáles son los protocolos que se tienen que llevar en el caso de medicamentos. No lo hay. Generalmente, nosotros tenemos una estadística que es un 95%, la resolución sale a favor del afiliado que lo pide. Pero no porque, digamos, esto sea el punto justo o de equilibrio, sino porque se carece de una herramienta para hacer la evaluación de si realmente esta tecnología sanitaria, en este caso de un medicamento, hay que aplicarlo a este tema en cuestión que está siendo demandado en la justicia. Y el punto aquí es que acá solamente en Argentina tenemos el ANMAT. El ANMAT, que es la única barrera del ANMAT, lo que hace respecto al medicamento es determinar si el medicamento es seguro, es decir, no causa daño, y si es de calidad. Ahora, no determina ningún grado de priorización, ni determina si ese medicamento debe ser evaluado en cuanto a su prioridad para ser cubierto por una obra social o una empresa de medicina prepaga, por ejemplo, incluso por el Estado mismo. Entonces, el problema que esto ha generado un desfinanciamiento enorme dentro del sistema de salud en general y de las obras sociales en particular, pensemos que para que cierre el ciclo de obras sociales, la CGT sacó un documento hace poco que estima que se necesitan un plus de 132.000 millones de pesos, porque si no, este tema no sale. Entonces, nosotros creemos que en la Argentina se necesitan tres reformas sustanciales dentro del campo de la salud para que podamos salir de esta cuestión de déficit que ya no es un déficit financiero, un déficit coyuntural o de corto plazo, sino que es un déficit estructural que parece que ha venido para quedarse. Claro. Ahí hay un tema, te escuchaba recién, también está el tema de cuando se hace ese reclamo, ¿cuánto tarda ese reclamo? Porque suponiendo que una persona necesite el medicamento lo más pronto posible, ¿cómo se hace en ese tiempo intermedio? Pero es una pregunta al pasar, no sé si querés responderla ahora. Sí, por supuesto. Es decir, a ver, el recurso de amparo viene, esto ya es una cuestión un poco técnica, ¿no es cierto? El recurso de amparo viene con una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar, para que entienda la gente? La medida cautelar es una resolución del juez que dice que más allá de que se discuta el fondo del asunto, de si tiene razón la obra social o si tiene razón el afiliado, si corresponde o no concretamente, la medida cautelar intima a la obra social a dar el medicamento, puede ser, a ver, puede ser en un término de 24 horas, 48 horas o 12 horas, como nos ha tocado. Es decir, hay que darlo inmediatamente. Con lo cual, el fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión que era si correspondía o no correspondía, ¿no es cierto? Es decir, si tenía razón el afiliado, si tenía razón la obra social, se torna en una cuestión abstracta, porque ya está definido, porque el medicamento ya se lo dio, y la obra social tuvo que pagarlo. Y esto se resuelve en cuestión de, o sea, los juzgados lo han resuelto, nosotros tenemos una estadística que entre, digamos, un 75, un 80% de los casos lo han resuelto entre 48 horas y una semana, cinco días, o sea, de la semana a cinco días. Es decir, en forma prácticamente inmediata. Con lo cual, no hay capacidad de reacción. Y esto, ¿quién pondría la barrera ahí para decir esto corresponde o no corresponde? Lo pondría la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Porque la evaluación, es decir, supongamos un ejemplo, voy a poner un ejemplo, digamos, para que se me entienda, de que estoy hablando, porque por ahí queda muy en abstracto lo que yo estoy planteando. De algo que la gente conoce, digamos, creo que lo conoce mucho mejor y con el ejemplo creo que lo va a entender. Supongamos que uno está en una lista de trasplante de lincucai, trasplante de riñón, está en el lugar número 8. ¿No es cierto? El lugar número 8 está. Y entiende, porque por prescripción médica, por estudios, por lo que sea, irá a un juzgado y llevará todos los elementos de probabilidad, va a decir, no, en realidad yo no tengo que estar 8 en la lista, tendría que estar en el lugar número 2. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí el juez tiene toda una estructura estructura que tiene transparencia, que tiene prestigio, que es reconocida socialmente y técnicamente por la forma en cómo trabaja, que le va a decir el juez a la persona, le va a decir, no señor, si usted está octavo es porque hay toda una estructura técnica que supera el conocimiento que puede tener un juez sobre este tema que dice que usted tiene que estar octavo. Entonces nadie va a judicializar una cuestión del INCUCAE, porque ya hay una institución de estas características con prestigio y transparencia que hace que los jueces directamente, digamos, si alguna vez se le presenta algún caso, sigan el criterio del INCUCAE. Claro. Pero no existe esa, no existe dentro del tema de los medicamentos una institución de características similar, con lo cual, cada vez que se pide y por el hecho de que el derecho a la salud está equiparado al derecho a la vida, siempre va a salir, independientemente de si es un medicamento que no genera ningún beneficio o incluso puede generar algún perjuicio, siempre se lo va a dar, va a resolver en función de lo que está pidiendo el afiliado. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho con los jueces federales que trabajan en la materia de salud, que son los jueces federales en materia civil y comercial de la capital federal, lo estamos incorporando a la jornada, creemos que esto no es una problemática solamente de voluntad legislativa, creemos que acá tiene que incorporarse lo que yo llamo todo el campo de la salud. Y en el campo de la salud, ¿quién estamos? Estamos en lo que normalmente se conoce como sistema, que es el sistema público, obras sociales y prepaga, pero también están los legisladores, también están los jueces, también están los laboratorios, también están las asociaciones de pacientes, también están las clínicas, los sanatorios, también están las instituciones académicas, todos tenemos que opinar y lograr un gran consenso de escasez en el sentido de tener claro de que las demandas son infinitas y los recursos son escasos. En nuestro país tenemos un buen porcentaje que se aplica a salud, que es el 9.5% del Producto Bruto Interno, que estamos a nivel de estándares mundiales en un muy buen lugar, pero así todo no damos abasto con respecto a las demandas que tenemos. Y te hago la última pregunta, Franco Cavillia, ¿cuáles fueron esas conclusiones de la jornada sobre la evaluación de tecnologías sanitarias? Bueno, ahí propuse y está en estudio el hecho de que tenemos que conformar una mesa que sea una mesa de interrelación, es decir, creemos que tenemos que redefinir la idea de interdependencia de lo que es el campo de la salud, generar diálogos y generar consenso y generar un abordaje epistemológico distinto al que estamos acostumbrados ahora. Ahora, el abordaje es, bueno, el Poder Legislativo ingresa prácticas médicas o medicamentos al PMO, pero no se pueden financiar. La CGT, que la mayoría de las obras sociales son sindicales, le pide al Estado. Ahora, no hay un abordaje estructural dentro del campo de la salud de todos estos actores donde se genere diálogo y consenso y hay que crear una mesa institucional donde estén sentados los jueces, donde estén sentados los legisladores, donde estén sentadas las obras sociales, las prepagas, donde esté sentado el Estado a través de sus distintos organismos, a donde esté también sentada la academia, porque si este instituto que hay que crear que es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria no tiene el prestigio y la transparencia que tiene el INCUCAI no va a servir para nada porque nadie va a cumplir y nadie lo va a tomar como referencia. Pero para que tenga ese consenso en el sentido como decía anteriormente ese consenso social de escasez de que los recursos son escasos perdón los recursos sí son escasos y las demandas son infinitas tenemos que lograr un consenso entre todos los actores y crear una mesa institucional entre todos y buscar respuesta a este punto y a otros dos o tres puntos que son esenciales para generar una reforma estructural en materia de salud y no tener todos estos déficits que tenemos anualmente el año pasado fue 40 mil millones de pesos este año ya estamos en 132 y va a este tema si no se busca una reforma que apunte digamos al núcleo de la problemática es decir vamos a tener todos los años el mismo problema claro interesante y muy importante muchas gracias presidente del instituto de investigación de obras sociales de Ocepin Franco Cavillia muy amable y muy buenas tardes muy buenas muy buenas tardes muchas gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia gracias señor Cavillia hasta luego adiós y saludo a todos la audiencia de la audiencia Gracias.